Este fin de semana inició en Aragua la jornada de registro de la misión Robinson Productiva 2, actividad que permitirá captar a jóvenes y adultos alfabetizados que no han culminado el sexto grado de educación básica. No es más que la vinculación con el trabajo y la educación, eso es lo que se requiere para continuar con el legado de nuestro presidente Hugo Rafael Cadefría. La meta en Aragua tenemos una meta de 16.629 de patriotas a captar en el estado. Actualmente tenemos una población de 2.300 estudiantes en la misión Robinson, en el estado de los 18 municipios del estado de Aragua. Por su parte, Mayualida Gutiérrez, autoridad única en asuntos de la mujer en la entidad, expresó que se encuentran desplegadas para captar a féminas para que continúen el proceso productivo y revolucionario que se desarrolla en el país. El estado venezolano, el gobierno bolivariano liderado por Nicolás Maduro, reimpulsa las misiones, el sistema de misiones presente con el gobernador Tarek El Aixamín en el estado de Aragua y todo un proceso de reivindicación de las mujeres, por eso estamos aquí presentes y en todos los espacios donde haya que incluir a las mujeres, allí vamos a estar presentes con la plataforma de mujeres, la Unión Nacional de Mujeres. La jornada de registro se extenderá hasta el próximo 29 de noviembre y proseguirá el proceso de inscripción para quienes deseen participar a través de la página web www.robinsonproductivo.me.gov.be o en las bases de misiones socialistas de los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela.